Seguimos aquí en la ciudad y atención porque Tandil será sede del primer Congreso Profesional de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Para ello estamos aquí con Esteban Zavala, quien es Presidente del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires y con María Corrada, quien es Guía de Turismo y además Secretaria de la Asociación de Guías de Tandil. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, primero un orgullo María ser sede de este primer encuentro, ¿verdad? Sí, surgió el año pasado, lo estábamos organizando y bueno, con el apoyo del Presidente y de todos los profesionales en turismo se decidió tomar a Tandil como lugar de sede para el primer Congreso. Bueno, Esteban, ¿tu lugar de residencia dónde es? Yo vivo y trabajo en Mar del Plata, soy marplatense. Y esta Asociación de Guías, ¿cuántos integrantes tiene? Bueno, el colegio a nivel provincial es una institución creada por ley, como todos los colegios profesionales, que tiene basamentos en instituciones locales, como es el caso de la Asociación de Guías de aquí de Tandil. Ya somos más de 700 profesionales que son matriculados en toda la provincia de Buenos Aires, que es una condición específica para ejercer la profesión, así como los contadores tienen que matricularse para ejercer, los abogados, los médicos y todas las demás profesiones. Esto no hace muchos años que se empezó a regularizar, ¿verdad? No, no, el colegio es bastante nuevo, recién tenemos tres años de sancionar la ley que crea la institución y hace obligatorio la matriculación para ejercer. Y bueno, una de las actividades que fuimos pensando en estos tres años era hacer un evento para nuclear a profesionales que vengan de toda la provincia, incluso de otras partes del país. Y bueno, elegimos Tandil por muchos motivos, pero sobre todo porque aquí se viene trabajando muy bien y está tomando un rol muy importante el profesional en turismo en el marco de la actividad. Así que también queremos, además de charlar y discutir muchas cosas con los colegas, mostrar un poco cómo se trabaja aquí en Tandil. ¿Cómo ha ido evolucionando la parte de los guías? Antes se hacía un poco más artesanal, contando, estudiando, después se fueron agrupando, se empezó a crear la carrera. ¿Todo esto lo pedía la misma ciudad, el mismo turismo, este avance? Sí, yo creo que es fundamental para recibir al turista con una mejor calidad también, porque hoy en día tenemos profesionales en turismo recibidos de la universidad y a la vez tenemos los socios de años que fueron los primeros, los pioneros de la Asociación de Guía de Tandil, que es pionera prácticamente en el país. Ah, sí. Sí, somos una de las más antiguas y hasta el día de hoy estamos en constante crecimiento. Hay veces que somos pocos, otras veces no tantos, pero bueno, siempre estamos para ayudar al turista y es fundamental que se sigan sumando gente, más ahora teniendo la universidad acá que tiene la carrera. Esto hace, Esteban, que se profesionalice mucho más esta actividad que antes por ahí se hacía, bueno, como decíamos, más artesanalmente, pero ya tener el respaldo de una universidad, de diferentes lugares, da un marco institucional. Sin lugar a dudas que, como bien decía María, a nivel local, y eso se replica en muchos lugares de la provincia, en casi toda la provincia, donde ya hay universidades nacionales o privadas o terciarias, donde se dictan las carreras, tanto de guía como de técnico o licenciado en turismo. De hecho, yo vengo de Mar del Plata, que es la primera universidad del país que tuvo la carrera desde el año, desde fines de los 60. Pero bueno, en el Interim se fue quedando muchísimo más claro la necesidad de que esta actividad turística, para que se desarrolle, tal cual decía María, con calidad en la prestación de los servicios, y además con una idea de sustentabilidad en el tiempo, ahí es condición cine, buena onda, la incorporación de los profesionales que se capacitan y se preparan para desarrollar las actividades en el marco del turismo. Ahora, yo, el personal se capacita, están agrupados, todo. ¿Cuál es la función del guía? A ver. Bueno, en la cuestión del guía quizás pueda hablar más María, yo soy licenciado en turismo, pero, a ver, en todos los ámbitos y en todas las aristas y los segmentos de la actividad turística, el profesional puede aportar. El guía, claramente, lo que decimos siempre, es una de las principales caras del destino. Cuando hablamos del guía que recibe a los contingentes, que los lleva a visitar y a conocer lugares, la experiencia, la vivencia, que es lo que hoy principalmente busca un turista, una vivencia, una experiencia. No busca algo enlatado, estructurado, que no le deje nada, sino que busca cosas que realmente le sirvan a su vida. En eso, el papel del guía es fundamental, fundamental. Tiene ese contenedor, tiene que estar acorde a las edades. Conocer las expectativas, las edades, qué tipo de personas son, qué gustos. A partir de ahí, aplicar sus conocimientos del lugar, teniendo en cuenta la demanda que recibe del turista. Y bueno, ahí se juega muchísimo de lo que nosotros siempre decimos, es en turismo, por más que hoy vivimos en la época de las redes sociales y de internet, el principal método de difusión sigue siendo, sobre todo, el boca en boca. Lo que comentan las personas cuando vuelven a sus lugares de residencia, del destino. Ay, que sacó un guía divino, re divertido, que nos iba cantando, nos explicaba, le entendíamos, estaba... Digo, esas cositas son las que... La gente viene a buscar una vivencia, una experiencia y quieren saber cómo es el día a día de la gente de Tandil, qué hacemos nosotros, interiorizarse un poco en actividad de la ciudad, eso es lo que más le gusta a la gente también. Qué bueno. Se preparan para este primer congreso, que van a venir, ¿cuántos más o menos? Bueno, ya tenemos casi 200 inscriptos, de los cuales al menos un 50% son de otros lugares distintos a Tandil, así que vamos a tener gente de muchos puntos de la provincia, incluso algunos del resto del país, donde vamos a tener una serie de paneles y de conferencias, de profesionales también y de personas involucradas en la actividad. También va a haber comisiones de trabajo, donde los propios profesionales vamos a debatir y discutir cuestiones que hacen a la profesión en turismo y que necesitamos mejorar mucho, y para eso la existencia del colegio. Y obviamente, sobre todo basados en los colegas locales, vamos a tener excursiones y visitas para conocer y reconocer un poco más Tandil. Ah, van a tener que ser guías de otros guías. ¡Ay, qué difícil eso! Esto es un tema, pero bueno, la idea es que la gente que venga a visitarnos, también conozco un poco la ciudad, está incluido dentro de lo que es el programa, dos excursiones, tanto de aventura como City Tour, y además todos los paneles. Y bueno, estaríamos comenzando el jueves 2 de mayo. El jueves 2 de mayo. Todo el jueves, todo el viernes y casi todo el sábado vamos a tener actividades. Bien, así que Tandil se prepara, bueno, con todo para recibir a tantos guías de turismo. Chicos, en el próximo bloque vamos a hablar de lo que fue, lo que dejó esta Semana Santa, la gente, qué es lo que busca, ya hablando más específicamente de la ciudad de Tandil. ¿Se quedan un ratito? Hacemos una pausa. Seguimos, seguimos charlando aquí, estamos con Esteban Zavalia, presidente del Colegio de Profesionales de Guías de la Provincia de Buenos Aires, y con María Corrada, guía y secretaria de la institución aquí a nivel local. Bueno, terminamos un fin de largo, un fin de Semana Santa, un fin de esperado, y no sé cómo ha sido el balance, cómo lo miden, ustedes están en contacto, la gente viene y contacta en el momento o ya la contratan con antelación. Y bueno, hay varias partes, en lo que es la parte de City Tour, que es la que me toca a mí, la gente generalmente contrata con anticipación para tener organizado el día. Nosotros trabajamos mucho con empresas que vienen a pasar el día, traen los turistas, salen a la mañana temprano, en el caso que yo trabajé, temprano es de Capital, llegan acá y están todo el día, y después retornan, entonces hacen un full day, se les dice, en un solo día, todo el recorrido. Claro, entonces ahí tiene que ser todo picadito, porque vienen cansados. Vienen cansados y se van más cansados, pero súper contentos, porque en un día, por lo menos, lo principal, que son los tres paseos, pueden recorrer. ¿A qué le llaman los tres paseos principales? Los tres paseos, el Monte Calvario, Movediza Centinela y el parque, que se hace una pasada, una vista panorámica. Eso es lo que se puede hacer en un día, cuando vienen en Semana Santa, principalmente. Después, lo que son las actividades de aventura, ya es así, se contrata en el momento. Los chicos de cabalgata, cuatriciclo, los parques aéreos, eso se contrata todo en lo que es el momento, depende del día también. Fue muy bueno el clima para todas las actividades, así que estamos muy contentos desde la asociación, porque ha sido una buena Semana Santa. Sí, además, el clima también condiciona, vino muchísima gente de la zona a pasar el día. ¿Y qué pasó en Mar del Plata? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, Mar del Plata tuvo una buena afluencia, también creo que se repitió en casi toda la provincia. Los números, en cantidad de turistas, por lo menos lo que informaron los docentes oficiales, fue similar a la del año pasado, que incluso el año pasado había tenido, era súper extra large, porque agarró el fin de semana del 2 de abril, así que fue aún más largo. Creo que en todo el país, y en Provincia de Buenos Aires, hubo un movimiento similar. Quizás lo que sí hubo una diferencia es en el nivel de gasto de los turistas, que obviamente ante la situación de crisis que vivimos... ¿Y en Mar del Plata? ¿Qué se visita? A ver, yo voy a Mar del Plata, te llamo, ¿qué me llevas a conocer? Bueno, tenemos muchos lugares, obviamente hay clásicos como acá, pero allá tenés para recorrer toda la zona centro, pero tenés el puerto, también tenemos serranía, con lo que es Sierra de los Padres, ahí cerquita, en Laguna, todo el circuito que tenemos de gastronómico, también en Mar del Plata, que no es solo el puerto, sino también en el centro, hay muchos lugares obviamente, la que más puede decir en realidad es la otra persona que me acompaña, que es Victoria Gazanego, que es guía. ¿Y la foto con el lobo de Mar? ¿Con el de Miguel Gino o con el de...? Los dos, los dos. Uno más doregué, más actual. Ya se ha instalado también en el Museo Mar, en el nuevo museo, que también es uno de los hitos de visita, la figura del lobo, que obviamente es tradicional. Bien. Chicos, bueno, darles la bienvenida a este caso a Esteban, que viene desde la ciudad de Mar del Plata, y que la próxima semana Tandil será sede, reiteramos, de este primer congreso muy importante. ¿Cómo se inscriben si alguien nos está escuchando? ¿Cómo hacen? Bien. Primero déjame agradecer especialmente tanto a la Municipalidad de Tandil como a la UNICEN, a la Universidad Nacional del Centro, porque estamos trabajando desde la asociación y el colegio en conjunto con ellos y la verdad nos han dado una mano muy importante. De hecho, la sede del congreso es el centro cultural de la UNICEN aquí cerquita. Para inscribirse tienen que entrar a las redes sociales del colegio de profesionales o de la asociación de guías o a las páginas web respectivas, y ahí tienen los links para inscribirse, tienen los costos, las categorías distintas, porque cobramos mucho menos a los estudiantes, porque la idea también es que participen estudiantes, que se vayan aproximando a esto del ejercicio profesional y obviamente toda la información de los paneles y las actividades. Sin duda que va a ser un encuentro muy importante. Agradecemos también a Mauricio Ferrari, presidente de la asociación de guías de aquí en nuestra ciudad, que está fuera de cámara, acompañándolos como debe ser. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvieron aquí hablando acerca de este primer congreso donde Tandil va a ser sede, van a venir muchos guías de turismo de toda la zona, así que una vez más, Tandil siendo sede de este importante congreso.